Las autoridades egipcias continúan la operación de seguridad en la localidad de Kerdasa, en la periferia del Cairo. Las calles de esta población están completamente desiertas ya que la mayoría de los vecinos se han ocultado en sus casas. Al menos un oficial de la policía ha muerto por disparos en un tiroteo con hombres armados en esta población. Kerdasa está considerada uno de los bastiones de los islamistas y del grupo de los hermanos musulmanes. Desde Kerdasa, Susana Samhan, Agencia EFE.